de Periodicolatercera.com, Fermín, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, fin de semana, como todos, interesantísimo en la tercera edición, ¿no? Completo, efectivamente, como bien dices tú, ¿no? Me gustaría destacar, quizás para iniciar, bueno, pues que el frío parece que llegó también a los marcadores y bueno, hasta creo que son 11 equipos, más de la mitad de los equipos de la tercera edición se quedaron sin anotar, así que vimos pocos goles esta jornada. La jornada más racana de la presente temporada, ¿no? Eso es, efectivamente, bueno, pues se marcaron, es la jornada en la que menos goles se marcaron, insisto, 9 equipos fueron los que fueron capaces de anotar, 18 goles se marcaron entre esos 9 equipos y 11 se quedaron sin anotar. Bueno, pues insisto, aparte que el frío llegó también, no solo a los campos, que se anotó bastante, sobre todo el sábado, sino que también, pues llegó a los marcadores. ¿Cuál es el récord de racanería desde que tú te dedicas a la tercera edición, el dato más lejano que tengas de esos goles? Pues ahora no tendría la cabeza, yo sé, por ejemplo, que en el grupo segundo de segunda división B, en el que ahora estamos, Peñaspor, Tudorano, Izarra y Osunopromesas, en la primera jornada de liga solo se marcaron 13 goles, yo creo que por ahí andará, la jornada más baja de goles, la verdad es que 13 goles en 10 partidos es francamente poco, por ejemplo. Allá habrá 18 en tercera, pues bueno, pues cuando la media es de 24, 25 goles esta temporada, el año pasado era mayor, pues hombre, es un poco racana, sí. Bueno, destacado la recuperación del segundo puesto del corte, es decir, Bonero que marcha con paso firme hacia su objetivo, que es terminar primero, después de imponerse en Oberena, y hubo un empatito a nada en la zaga de la mutilvera, ¿no? Puede ser de la zona alta de la tabla de clasificación, eso es lo más destacado. Sí, bueno, la mutilvera vuelve a empatar fuera de casa, creo que lo estamos diciendo estas semanas, en su estadio se está encontrando muy cómodo y está sacando todo con muchísima holgura, pero fuera de casa quizás le está costando demasiado, empató en Lacunza, empató en Subiza, empató en Oteiza, ahora empatado en Azagra, le está costando, y esa es la gran diferencia con respecto al Ciro Bonero, ¿no? Siete puntos ahora mismo es la distancia, no es una distancia insalvable, pero ya son, bueno, pues ya son tres partidos que, bueno, pues que da cierta comodidad, cierta tranquilidad al Ciro Bonero, además hay que destacar que aquí va en Contreras para un penalti en Azagra, así que, bueno, aún puede haber sido peor el botín de los de Miguel González. Ese es el problema, ¿no?, que de empate en empate el Ciro Bonero se marcha. Hombre, yo creo que ya lo hemos comentado, la diferencia es que el Ciro Bonero fuera de casa se está mostrando intratable, solo ha empatado en Orcoye, en el Municipal de Orcoye, mientras que el resto de partidos los ha solventado, y encima, bueno, pues, son los mismos partidos que está jugando la Mutilvera, porque dos semanas después, el que deja la Mutilvera lo visita el Ciro Bonero, y allá donde la Mutilvera se está dejando puntos, los está obteniendo el Ciro Bonero, ¿no? Es cierto que en casa sucede al revés, ¿no?, es donde quizás el Ciro Bonero, bueno, pues ha perdido un partido y ha empatado otro, se ha dejado cinco puntos, creo que son, efectivamente cinco puntos se ha dejado, mientras que la Mutilvera no se ha dejado ninguno. Bueno, eso por arriba, por abajo, el Aboiz perdió en casa con el Lagunartea, y pocos cambios abajo, ¿no? Sí, bueno, destacaríamos el empate de Lagunac en Huarte, el segundo partido que Lagunac deja la portería embatida, el segundo partido consecutivo, por lo tanto, segundo partido sumando, después de ganar el corte de ese empate en Huarte, no le sirve de mucho, efectivamente se queda con ocho puntos a cuatro de la Peña Zagresa y a seis de Valle de Buesa y Valterrano, que ahora mismo marcarían la salvación, el Valterrano con cuatro puntos, mientras que efectivamente Hidoya y Aboiz vuelven a perder, además pierden en el descuento los dos, el Hidoya se adelantó en Murchante en los minutos finales y, sin embargo, el Murchante le dio la vuelta, el Aboiz en casa 0-0 frente al Lagunartea y el minuto 93 pierde partidos, son otra vez tres derrotas consecutivas, desde esa pequeña mejoría de tres partidos que tuvo el Aboiz, y se vuelve a complicar la situación para el conjunto Javier Vasos, que se queda a ocho puntos, son tres partidos del equipo, primer equipo que mantendría la categoría. Bueno, pues todo esto lo vamos a desarrollar ampliamente, pero permítidme que visitemos también a nuestros clientes, los anunciantes de Radio Marca Navarra. Directo Marca Navarra. Desde el agua en la calle Estafeta es el restaurante para disfrutar del sabor de la cocina navarra. Amplia barra de pinchos, raciones y cazólicas. 28 minutos sobre las 2 de la tarde, 29 minutos ya, un minutito alcanzaremos las 2 y media. Seguimos en la sintonía de Directo Marca Navarra. Como os decía, el día está loco perdido, ha dejado de diluviar, ahora parece que quiere salir el sol, hemos tenido que encender las luces del estudio porque no veíamos nada, parece que se había hecho la noche. Donde no se ha hecho la noche es en Huarte, el Huarte Itaroa, que de repente se nos cuela como cuartos ahí. Efectivamente, parece que es uno de los equipos que se está mostrando como una de las revelaciones, ¿no? Si hemos hablado del corte, si también en su día hemos hablado del Riberri, pues desde luego toca hablar también del Huarte. Creo que son dos empates y dos victorias en las últimas cuatro semanas. Además, a pesar de que esta semana no pasó el empate en casa frente a Lagunac, en un partido que quizás pudo llevárselo, aunque no ha sido de los mejores partidos que he visto a Huarte esta temporada, pues lo cierto es que se ha colado entre los cuatro primeros por primera vez en toda la temporada. Exactamente, la racha son seis jornadas sin perder, son tres empates y tres victorias. En esta liga en la que siempre me estamos diciendo que hay muchísima igualdad, el mantener esa racha de seis encuentros sin perder, primero es muy complicado, muy difícil, y segundo, por lo que estamos viendo, es que un equipo que está en mitad de tabla, pues se cuela entre los cuatro primeros. Si la semana pasada hablábamos que el San Juan llevaba seis semanas sin ganar y que estaba en una racha negativa, vemos que el San Juan tampoco se había descolgado. Con lo cual, lo que estamos comentando es eso, que con una racha de cinco o seis partidos sin perder, te puedes enganchar en una liga en la que hay muchísima igualdad, ya lo podemos ver, desde la cuarta posición, que ocupa efectivamente el Huarte, hasta, bueno, pues tenemos hasta el Herriberri, por ejemplo, con 23 puntos, en una distancia de dos puntos, pues tenemos a siete equipos. Ahora es que la igualdad es máxima. Por eso es importante no perder. José Joaquín Catalán, entrenador del Huarte, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me imagino que contentos y orgullosos de veros ahí arriba, aunque ya sé que probablemente me vas a decir que lo importante es ir partido a partido, tal y cual, ¿no? Pues sí, la verdad es que la verdad es que es que en esta competición, como ha dicho bien tu compañero, pues ganas dos partidos, te metes arriba y de momento que los partidos no salen como quieres, pues pasas la mitad de la tabla, ¿no? Entonces, pues bueno, estamos contentos, estamos solucionados, pero bueno, hay que ir lo que dices, partido a partido y a ver hasta dónde estamos llegando. Hay mucha igualdad, pero para colocarse cuarto hay bastantes cosas que se tienen que estar haciendo bien, porque si no, en vez de cuartos, los estaríamos viendo por, pues eso, por donde se encuentra el Valterrá, ¿no?, la Peña Zagresa y Doña, ¿no? No, no, eso, por supuesto. Estamos haciendo muchas cosas y muchas bien, desde luego. Porque, claro, cuarto en la tabla no se coloca cualquiera, estamos haciendo las cosas muy bien, con mucha paciencia, pero eso. Siempre pensando que la semana que viene hay otro partido, el siguiente otro, el siguiente otro partido a partido, y bueno, poquito a poquito, pues nos hemos ido colocando ahí, y bueno, pues ahora muy contentos y muy ilusionados, a ver si esto dura, lo más que no es posible, ¿no? Curiosamente, el día que quizás con más amargor de boca os vayáis del partido, es el día que os habéis metido cuartas. Bueno, igual los jugadores, sí que acabaron el partido, pues el partido de más defección acabaron, ¿no?, con el resultado, porque yo creo que hicieron méritos más que de sobra. Pero yo, particularmente, como entrenador, es un orgullo ver a los jugadores, como yo hablo en el estudio, pues reventados, sin un gramo de fuerza. Entonces, cuando los jugadores se dejan todo en el campo y han dado todo lo que tienen, pues acabas el partido contentos. Sí que te lleva ese sabor amargo de que no has podido ganar, pero bueno, como bien has dicho antes, el partido no fue el mejor que hicimos nosotros este año y cuando el equipo no estaba lo suficientemente fresco, pues hace falta esa pista de suerte que el otro día nos faltó un poquito, ¿no?, en cuanto a ocasiones que tuvimos y claras. Y bueno, una decisión arbitral también que nos privó de la victoria, ¿no? Sobre todo un penalti muy pronto, en 5 o 6, que bueno, que habría habido toda la lata, que con un equipo muy cerradito atrás, con dos líneas muy juntas, pero bueno, si en 105 habría la lata, pues habría sido muy importante, ¿no? Tras el descanso, parece que el equipo reaccionó y quiso sacar los tres puntos. Quizás en la primera parte estuvo un poquito, bueno, pues más a la... No a la expectativa, pero quizás confiando en ganar al Huerta, al Lagunac, perdón. Bueno, el primer equipo tuvo como dos fases, saliendo del equipo bien, la intensidad, con mucha intensidad, con mucha actitud, lo que pasa que igual tuvimos un pelín de ansiedad, se los tuvieron 20 minutos, hicimos 20 minutos para mí muy buenos, yo que sí, yo que creo que le pegó al equipo un poquito de ansiedad y después sí que los últimos 25, pues nos los dejamos llevar un poquito más y ya de segundo tipo sí que salimos a ganar el partido y lo que dijo, pues tuvimos nuestras opciones, pero bueno, pues el otro día fue el día de que no te entran, cuando otras veces te entran con menos, te entran, pues es que hicimos las suficientes y no nos entramos. Bueno, hay que olvidarse de ese partido y pensar en el siguiente, no hay más. Curioso ver al segundo equipo más goleador del grupo y en casa estáis viendo Puerta con cierta facilidad o con mucha facilidad y no ser capaces de batir a Garry. Sí, pero ya te digo, vino el Laguna, se lo colocó muy bien atrás, se lo colocó dos líneas muy pegaditas atrás de cuatro y cuatro jugadores y bueno, nos costó, nos tapó bien a los costados, nos costó entrar, pero ya te digo, aún así, en el segundo tiempo sobre todo hicimos ocasiones claras, hicimos dos o tres, unos cinco o tres paradas de portero muy buenas, pero ya te digo, no supimos materializarnos y bueno, nos tuvimos que conformar con un punto que bueno, oye, quieras que no, por lo menos sumas, que no es más o menos. Bueno, ¿qué ha cambiado este Huarte con respecto a la temporada pasada o hace dos temporadas? Porque sí que vemos que, bueno, pues la incorporación de Puñal, la incorporación de Urgazi, pero la base sigue siendo la misma. Sí, no, la base sigue siendo la misma, más, bueno, cuando se ha venido a beber así, pero pues igual la diferencia entre este año y los años pasados es lo que hemos dicho, materializados, ocasiones, ¿no? En otros años pues nos costaba materializar las ocasiones más y este año pues estamos más acertos cada gol. Entonces, bueno, eso pues te lleva a metas más altas, ¿no? El mismo Eloy, por ejemplo, este año lleva ya 11 goles y bueno, pues eso es un equipo pequeño como el nuestro, pues es muy importante, ¿no? Bueno, y ya son seis jornadas sin perder. Habéis adelantado equipos como La Chantrea, como Niguña, como San Juan, pero lo que comentábamos antes, dos partidos en los que no ganas y otra vez te metes en mitad de tabla. Sí, sí, está muy igualado. Habéis dicho que hasta la primera que estamos todos en dos puntos y pues eso, aquí empecéis remando partido a partido y veas cómo vas pues día a día, ¿no? Porque está todo muy igualado, incluso más abajo. Jodí, como en tal mes tres partidos seguidos sin poder ganar, sin poder sumar, pues te metes en una zona ya complicada porque los de atrás también vienen arreando. Y esta semana un partido importantísimo precisamente para aguantar esa cuarta posición, aunque sea anecdótica, pero por lo menos aguantar esa posición una semana más en la que los chavales se encontrarán cómodos, obviamente. Sí, es un partido importante, un partido bonito de jugar, pues de clasificación alta y fuerte contra el quinto. Bueno, a ver cómo sale, a ver cómo nos envolvemos en este campo un poco peculiar. Y bueno, a ver si podemos sacar el partido adelante. Se ven con esta ilusión y con estas ganas. Supongo que esta semana especial, tanto por tanto festivo como por veros en esa cuarta posición, como precisamente por el partido que afrontáis. ¿Tú entiendes? Sí, es un partido además especial y un poquito más especial para nosotros además, porque a día de hoy, martes, todavía no sabemos cuándo vamos a jugar. Porque no sé qué ha podido pasar, que si habíamos quedado para jugar el martes, que si estaba confinado que sí, sí y no, algún papel, otras papelas, o una cosita así. Y bueno, a día de hoy, a estas horas, todavía no sabemos qué día vamos a jugar. Entonces, en principio, vamos a entrenar hoy. Sabemos que jugamos el jueves, pero si no, pues tenemos que hacer el cumplimiento más. Pues para jugar el sábado, el domingo, o cuando nos señales, vamos. En principio, pues tu intención era adelantar el partido al jueves, ¿no? Al día 6. Sí, en principio, bueno, yo me pidió adelantar el jueves, a nosotros también nos venía, pues en principio bien. Como ya te digo, hay que mandar una serie de papeles a la federación que te confirmen y tal, y parece ser, pues, que no sé qué ha podido pasar, que yo te digo, a día de hoy, pues, estoy instando una llamada de la directiva a ver que te digan a hacer a confirmarme de qué día y a qué hora vamos. Porque te has tocado los planes de la semana, ¿no? Sí, bueno, un poquito, pero bueno, en principio, nosotros, si habríamos jugado el jueves, entrenaríamos hoy y haríamos como Gatsby, y si entramos el sábado, pues entrenaríamos otro día más, o bien el jueves, o bien las viernes, y bueno. Si te toca un poquito, más que nada, para los chavales, porque, bueno, tienen después, si juegas el jueves, tienen cuatro días ahí de fiesta, los países para ahí o para lo que quieran ellos, de esta manera, tienes que estar todavía pendientes de cuándo se juega, ¿no? Algo importante en esta categoría, que el jugador, que ese aficionado, que tenga cuatro días libres, porque si no, no encuentran fin de semana para marcharse por ahí, o para estar con la novia, o para hacer sus planes. Exactamente, exactamente. Por eso, por eso, por eso, han entrado al jueves, todos los equipos, pero bueno, hay que, hay que, hay que estar a las dudas, y, bueno, pues, esperar a ver, a ver qué nos dicen esta tarde, y a ver qué día jugamos. Bueno, pues a ver si se soluciona pronto, si conocéis pronto la fecha en la que vais a jugar esta jornada. José Joaquín Gatarán, entrenador del Huarte, felicidades por esa cuarta plaza, y que aguantéis ahí el máximo tiempo posible, ¿no? Muchas gracias, Isabel, un saludo. Un saludo. Bueno, el Huarte que se coloca cuarto, y el Arriberry que, poquito a poco, parece que se está desinflando, ¿no? Pero nos preguntamos hace unas semanas, si Cortés y Arriberry iban a ser capaces de aguantar el ritmo ahí arriba, la respuesta es Cortés sí, Arriberry por el momento no. Y Cortés por el momento sí. Sí, yo creo que ya lo habíamos, ya lo habíamos comentado, ya lo habíamos, yo siempre he pensado que desde el principio de temporada que cuando vimos al Cortés que tenía mimbres para estar ahí arriba, ya lo ha demostrado jornada tras jornada, lo ha vuelto a demostrar, yo creo que esta semana, después de reponerse de esa derrota en Barañáin, venciendo precisamente al cuarto clasificado, al Iruña, y yo creo que, como bien dijo Chiqui en la previa, Cortés va a ser un equipo que va a estar peleando por esos cuatro primeros puestos hasta final de temporada, a mí no me cabe ninguna duda, y creo que ya lo habíamos expresado también en estos micrófonos, aunque el Arriberry está haciendo una grandísima temporada, pues a mí me cabían más... Es más lo mismo verlos en la zona en la que se encuentra ahora que en la zona en la que estaba haciendo hoy tres semanas. Sí, más que todo porque el Cortés ya es la segunda temporada que está en tercera división, ha hecho reforzos importantes, mientras que el Arriberry, bueno, pues es novato, entre comillas, en esta tercera división, recién ascendido de región de preferente, y apenas ha hecho incorporaciones, ¿no? Habrá que ver a este Arriberry, el año que viene, si con estos miembros y con tres o cuatro incorporaciones como puede realizar cortes de calidad, pues puede dar ese salto de calidad, precisamente, ¿no? Pero para mí, meritoria, muy meritoria la temporada que está realizando el Arriberry, un equipo recién ascendido y ya tiene 23 puntos en la jornada 15. ¿A pesar del 0-3? A pesar de ser los 3-4, efectivamente, bueno. Y en casa, además, es donde más estaba sacando el Arriberry los puntos. Es un campo muy complicado para el que viene de fuera, la verdad es que es un campo de hierba natural, campo grande, tiene muy bien cogidas las medidas el Arriberry. Lo que pasa es que, bueno, pues no salieron de inicio jugadores como Galindo, como Sanzol, bueno, pues se nota, ¿no?, cuando el Arriberry pierda a dos otros jugadores importantes, sobre todo de cara a gol, pues yo creo que lo achaca un poquito, ¿no? Bueno, y van a Centrónigo este fin de semana, por si acaso. Sí, bueno, pues es que cada partido de esta temporada, ya lo hemos dicho, es muy complicado. Y Centrónigo, bueno, pues no va a ser una plaza menos complicada que cualquier otra, pero, bueno, también hay que tener en cuenta que los cinco puntos que ha perdido el Cirbonero los ha perdido en casa, frente a San Juan y frente al Murchante, un Murchante que está también a la altura del Cirbonero, así que nadie se puede relajar y, por supuesto, el Arriberry irá a Centrónigo con toda la ilusión de poder sacar esos tres puntos. Bueno, pues eso será este fin de semana, por cierto, que he visto que hay algunos partidos que ya tienen fecha, no sabíamos si iba a poder jugar el Huarte contra la Lili Luña en jueves, tal y como lo habían solicitado, por problemas con la federación, pero sí que se han solventado algunos problemas y tenemos dos partidos ya fijados con fecha para el jueves. Eso es, el Burlan Espeña-Zagrasa se jugará el jueves a las 12 del mediodía y el Mutilvera Cortés a las 5 de la tarde el jueves. A mí me extrañaba porque efectivamente, bueno, pues tanto en Laguna Cagovic como en Iruña Huarte, equipos en los que los desplazamientos no son muy largos, se suelen, bueno, pues primero los desplazamientos y segundo, que no son dos equipos acostumbrados a jugar en domingo, pues me extrañaba que no se hubieran señalado el jueves. Ya vemos que en Iruña Huarte es por algún papel que se ha traspapelado, porque la situación es la siguiente, el club de casa es el que envía a la federación el horario de adelanto, en este caso pues el jueves por la tarde a tal hora y el equipo rival es el que tiene que mandar también otro fax a la federación confirmando el acuerdo de esa hora. Con lo cual, si uno de los dos, por lo que sea, no ha podido mandar ese fax, la federación no lo hace efectivo, con lo cual, por ahí andará el problema entre el Iruña Huarte, yo creo que se solucionará. El jueves sí me extraña eso, que no haya habido ningún otro partido, por el hecho que hemos comentado antes, que al final, bueno, pues no son equipos que habitualmente juegan el domingo y tener cuatro o cinco días de libranza. Sí, no, de descanso, para poder hacer lo que sea, son chavales de 20 años los que están jugando. Sí, pues hay novias, hay mujeres, hay hijos, hay viajes pendientes, hay casas rurales, hay de todo, ¿eh? Sí, y bueno, pues en estas fechas todo se planea quizás más que en otras fechas, ¿no? Sí, obviamente teniendo tantos días consecutivos de fiesta, lo que decía, trabajas menos con Navarro en diciembre, pues eso. Venga, hablamos del murchante, hablamos de la mejor racha del presente campeonato. Me decías, 11 partidos consecutivos sin perder. Estaba echándole un ojo desde el 16 de septiembre que el murchante cayó en casa contra el Burlades. Desde entonces, seis victorias, cinco empates. Ahí es nada, ¿no? Sí, además capaz de ganar la chantrea, capaz de empatar en cintrónigo. Bueno, de hecho, el murchante, a pesar de que empezó, no empezó, bueno, pues empezó un poco dubitativo, bueno, empezó como se esperaba después de una temporada como hizo el año pasado, pues de hecho la única derrota que ha tenido así agultada, o el único que, el resultado que ha llamado un poco la atención ha sido frente a la Mutilvera en Mutilva, ¿no? Cayó 4-0, el resto de encuentros, el murchante ha competido siempre, y aunque le ha costado, insisto, le costó arrancar, creo que fueron tres derrotas y dos empates en las primeras jornadas, bueno, pues luego, como bien comentas, son seis jornadas sin perder, son seis victorias y cinco empates, y es la mejor racha de encuentros sin perder de toda la temporada. El hecho es que, como bien ya decíamos, pues de la jornada cinco, que tenía dos puntos hasta ahora, pues fíjate, el murchante se ha quedado, se queda ahora mismo a un punto del huarte y de la chantrea. Además, llama la atención un equipo que en dos años, ahora lo comentaremos con Iñaki Sadaba, pero que en dos años ha perdido jugadores muy importantes, que la temporada pasada, bueno, pues apenas tenía 16 jugadores para los partidos, y que este año está cargando los mismos problemas, y además hay que añadirle el hecho de que, bueno, pues muchos jugadores estudian o trabajan fuera de murchante y solo se ven los viernes. La verdad es que llama mucho la atención que este equipo, con los problemas que tiene, bueno, pues sea capaz de enlazar estos resultados y de estar una temporada más, como ya estuvo el año pasado, pues entre, bueno, luchando por estar entre los mejores de la historia. Pues fíjate, con todo eso, el murchante es octavo, 24 puntos a un solo punto del huarte, que es ahora mismo cuarto. Iñaki Sadaba, técnico del murchante, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gran temporada, ¿no? No podemos decir otra cosa, o gran racha, por lo menos. Sí, bueno, un poco en lo que estabais comentando, en lo que estabais hablando, ¿no? Bueno, en los que yo llevo aquí, pues el primer año se fueron 12 futbolistas, el año, este año, este verano, pues marcharon 6, con ofertas mejores que las que podría ofrecer el murchante. Jugadores, pues, muy importantes, tipo, pues, Oscar Droiz, que además es un ganador, Mario Sardoya, que era el cerebro un poco del equipo, Iñaki, en fin, jugadores muy importantes en un poco la columna vertebral del equipo, ¿no? Se ficharon jugadores muy jóvenes, el murchante no paga, y, por lo tanto, bueno, los fichadores que se pudieron fichar, pues, son jugadores que nosotros entendíamos que eran con proyección, muchos de ellos de primera regional. De hecho, hay dos jugadores de primera regional que están jugando titulares. Venían otros jugadores, otro jugador de precedentes, dos jugadores que se ficharon que llevan dos años sin jugar fútbol. Esto nos llevó a un periodo de adaptación que lo sufrimos, ¿no? Aparte que también tuvimos, ya empezamos ya con muchas bajas, como en la actualidad, ¿no? Lo que hemos pasado es que tuvimos con ocho bajas. Y, entonces, bueno, creo recordar que en la jornada tercera o cuarta éramos colistas. Éramos el equipo colista, por lo que te comento, ¿no? En una adaptación, jugadores debutantes en la categoría, pues, creo recordar que llegamos a tener hasta seis en algún partido. Y, bueno, pues, fuimos aquella derrota abultada en Mutivera, derrotas en casa con Iruña y Overeña. Bueno, eran los primeros partidos donde el equipo, pues, eso, mucho debutante, un chico joven. Pero, bueno, a partir de ahí, aunque hemos seguido sufriendo esta peste de bajas, porque no sé cómo llamarlo, que, bueno, el equipo se ha ido adaptando, los jugadores nuevos se han ido adaptando, sobre todo adaptando a ese salto de categoría, ¿no? Ya te digo, son dos categorías. Bueno, la verdad es que contentos, animados, como está yendo la temporada. Bueno, ¿y dónde está el truco de este equipo? Precisamente, con todos los problemas que estás relatando y que, bueno, pues, que todos conocemos, que el año pasado estéis, estuvierais peleando por estar entre los ocho primeros y que esta temporada ya estéis entre los ocho primeros y cerca de un punto del tercer, del cuarto calificado, algún truco tiene que tener. Yo creo que, más claro, es el vestuario. Para mí siempre ha sido una máxima, ¿no?, la unión del vestuario. Que el vestuario tenga un objetivo común y que esté muy por encima de los objetivos individuales. Que todo el mundo sepa lo que jugamos, qué es lo que tenemos que hacer y el amor propio, ¿no? Porque el domingo pasado nos marcaron en el 0-1 en el minuto 88 y le dimos la vuelta al marcador. Es un poco el síntoma un poco del vestuario, ¿no? El amor propio, ¿no? Y luego, en las circunstancias, la verdad es que yo creo que estamos todos hasta sorprendidos porque el domingo pasado, sin ir más lejos, teníamos ocho bajas. Teníamos once jugadores para jugar. De los once eran dos juveniles. O sea, nosotros el domingo pasado no teníamos ningún jugador en el banquillo para su tutor. Había tres chicos que estaban los tres lesionados y que al final decidieron, ellos mismos decidieron salir un poco, pues, para ver sensaciones y demás que no habían jugado. Del equipo titular, dos juveniles en edad juvenil. Bueno, esto quiere decir que el equipo está compitiendo en estas circunstancias y, de nuevo, nos vemos ahí a un punto del playoff y yo creo que estamos sorprendidos de cómo están yendo las cosas. Estamos, la verdad, muy animados porque esperamos que, conforme se vayan recuperando la gente lesionada, gente que tiene lesiones muy largas, pues, el equipo puede ir dando más. ¿Tienes miedo de que, precisamente, bueno, pues, que la gente que está jugando tantos minutos, porque al final no puedes rotar, no puedes cambiar, bueno, pues, si llegan un poco a justos a final de temporada o no? Sí, ya el año pasado ya llegamos a un poco a justos a temporada, porque también somos un equipo con una plantilla corta y, bueno, pues, no puedes rotar. Las rotaciones se hacen con las lesiones. Somos un equipo que tenemos bastantes dificultades para recuperar jugadores lesionados. En fin, no tenemos esos servicios médicos que se pueden tener en la capital o... La verdad es que tenemos mucho lugar para recuperar a lesionados. Y ahí vienen las rotaciones. Cuando se hacen las menos, se van rotando, ¿no? No puedo jugar yo con eso. Lo que sí que hacemos mucho hincapié es en el tema de las tarjetas. O sea, ahí sí que el año pasado fuimos prácticamente toda la temporada el equipo más deportivo de toda la categoría y este año me parece que ya vamos primeros en esa clasificación. Y es porque es una cosa que hacemos un hincapié, ¿no? O sea, no nos podemos permitir el lujo de que nos atienta Zeta porque las sanciones, bueno, pues, nos podrían matar, bueno. Has comentado el hecho de lesiones, el hecho de que tenías varios jugadores lesionados en el banquillo. De hecho, Fernando Frances, que no había jugado un solo minuto y que tiene, bueno, está esperando una operación de rodilla después de que la temporada pasada se resintiera de una lesión, aún tuvo que disputar 25 minutos. Fernando, fue una decisión suya. A ver, el sector ya estaba haciendo carrera continua, ya había estado participando con los compañeros, pero todo muy suave, porque estamos esperando, de hecho, creo que hoy, en cuanto a los más de edad, después de más de un año, que le hizo pruebas, resonancias y demás pruebas, yo creo que ya está en el año, no sé si pasa en otros equipos, de verdad, que un jugador se te dé un año para que lo pierden. Bueno, estamos hablando de un jugador que fue importantísimo, a partir de jugarlo todo, que este año le llamó el tuverano, o sea, era un jugador de los destacados. Se le llamó en el verano y ya venía una lesión atrás, bueno, no sé, súper lento, por lo menos con nosotros, súper lento. Decidió venir convocado y luego en el chazo le dije, oye, pues, chota un poquito, a ver qué tal te ves y tal, y me dijo, oye, que sí, que puedo jugar un ratito. Bueno, la cosa es que jugó un poquito, lo puse arriba, pues a ver si pillaba alguna, lo puse de nueve, allá de Palomero, y bueno, pues oye, allí estuvo. No tocó mucho razón, la verdad, porque ya creo que está esperando que lo pierda Rodríguez, pero bueno, él vino con buenas sensaciones al estadio. Bueno, y esta semana dos goles en el descuento, dos goles a más de dos jugadores que han venido a comenzar la temporada para reforzar el equipo, y supongo que otro espaldarazo más de moral, viendo precisamente las circunstancias en las que se afrontaba el partido. Sí, era un poco lo que te digo, ¿no? Es un equipo que tiene mucho amor, a ver, mucho amor propio. A ver, realmente, el gol, estábamos empatando, nosotros entendíamos que teníamos que apoyar el resultado, ponemos una línea de tres, el equipo se vuelca contra el arco rival, y bueno, en un balón que sale, lo coge de nuestro defensa, se la da a nuestro portero y se equivoca, y se la da al delantero, y nos hacen un gol. Quiero decir que era bastante engañoso el 0-1 también. Pero bueno, a partir de ahí, línea de dos, atrás, y vamos al desembarco. Y la verdad es que, bueno, pues teniendo siempre dos extremos muy abiertos para volver todos los balones, y jugadores a las caídas para recuperar los rechazos del rival, el equipo bien colocado, pues bueno, le pudimos dar la vuelta al marcador. La verdad es que fue una alegría muy grande, y lo que dices, una sobredosis de moral para el equipo. Con estas circunstancias, con todo lo que nos estás contando, si yo te pregunto, que viéndote ahí arriba, el objetivo tan cerquita que pudiera ser el de entrar entre los cuatro primeros, igual me cuelgas y todo, ¿no? Pues a ver, cuando empezamos la temporada, después de tantas bajas en el verano, la verdad es que nosotros pensamos otra vez en tratar de mantener la categoría, pero tal y como se está dando la clasificación, pues lo que queremos es asegurar matemáticamente la permanencia y tratar de estar lo más alto posible para poder poner el compromiso un poco a los de arriba, ¿no? Sí que tenemos la ilusión, ¿por qué no?, de poder competir por el playoff. A ver, el año pasado quedamos séptimos, el año pasado quedamos séptimos, es verdad que teníamos una plantilla mucho más fuerte, pero bueno, quedamos séptimos y ascendieron tres, o sea que en teoría somos los cuartos, ¿no? Y bueno, pues ¿por qué no? Bueno, es curioso encima ver a este equipo con todos los problemas que nos está contando Iñaki, que encima no renuncia nunca a intentar jugar desde atrás, a proponer algo distinto de lo que estamos acostumbrados y de arriesgar en todo momento. Cualquier entrenador, cualquier equipo, en las circunstancias adversas quizás intentaría asegurar un poquito más, pero no es el caso de Iñaki y Sadaban en el muchante. Bueno, la verdad es que sí, me considero un poco sábado en ese aspecto, pero porque sé lo que tengo y creo que me lo puedo permitir. El equipo lo tiene mucho en el propio y va con todo. Es verdad que hay veces que es bastante asociado, ¿por qué no? Tenemos beneficios, ¿no? Pero bueno, al final, la compresión de tres puntos por victoria y uno por empate nos dice que un empate vale poco, ¿no? En la selección de una victoria. O sea, tienes mucho más que ganar que que perder. Si tú vas a empate, si vas a por el partido, sea quien sea, pues al final puedes perder un punto, pero es que puedes ganar tres. Entonces, bueno, es mi forma de entenderlo, arriesgar y bueno, de esa manera, pues acabamos muchos, muchos puntos y tal vez es verdad que recibo, porque es uno de los equipos más aportados que era la teoria, porque arriesgamos mucho. La verdad es que no me ponen prendas para jugar con línea de tres cuando considero que el equipo tiene que ganar el partido o puede ganar el partido. Por último, ya esta semana, el San Juan, que es un equipo que os tiene bien cogida de medida ya en su campo, y que quizás se siente cómodo, precisamente, cediendo el balón al rival. Sí, sí, sí. La verdad es que el año pasado fue uno de los partidos, por lo menos decir, el partido que más me llamó la atención en ese aspecto, ¿no? Porque es que el equipo casi te diría que no fuimos ingenieros, y nos metieron cinco. O sea, creo que quedamos cinco-uno, no recuerdo mal. Y, bueno, pues igual sí que me decimos perder, pero casi, casi te diría yo que es que no fuimos ingenieros, porque es que el balón lo tuvimos nosotros, y el partido se lo jugó en cambio. Casi, que ya te digo. El equipo, para mí, dio muy buena imagen. Lo que pasa es que cada vez que nos salían a la contra, nos hacían gol. Sí que es verdad que nos tiene tomada la medida, porque nosotros tratamos de jugar mucho el balón, alejamos mucho, porque salimos con el balón desde atrás, y, bueno, pues asumimos muchos riesgos. Entiendo que las características de los jugadores del equipo es para jugar así. Entonces, claro, asumimos unos riesgos que cuando fallas con jugadores del talento del San Juan, pues no perdonan, y ya no nos perdonaron el año pasado. Bueno, pues se nos va el tiempo. Estaríamos mucho rato, ¿eh?, hablando con Iñaki Sábala. Se nos acaba el tiempo, Iñaki. Desearte mucha suerte este fin de semana. Oye, ¿y por qué no? Con todo este cúmulo de problemas, ojalá podáis ser el cuarto equipo de esta temporada. Gracias, buenas tardes. Gracias, gracias a nosotros. Muchas gracias. Iñaki Sábala, entrenador del Murchante. El último minutito, para mirar el fin de semana, aparte de este San Juan Murchante, y alguno que hemos señalado por ahí, del cirbonero de Riverdy, ¿qué ves por ahí interesante? El Mutilvera Cortes, yo creo que es el más interesante. A partidazo, a partidazo. Segundo contra el tercero, y a ver cómo responde el Cortes, precisamente, en casa, bueno, pues, el mejor local, y el segundo equipo, el Cortes, el Revelación, ¿no? Yo creo que es el partidazo de la jornada. Bueno, pues, lo seguiremos, por supuesto, y lo contaremos aquí, la semana que viene. Fermín, muchísimas gracias. A vosotros. Bueno, pues, vamos recogiendo bártulos, nos quedan 20 segunditos de programa, el tiempo justo, para deciros que muchas gracias por estar ahí, que os espero mañana, a partir de la 1 y 5, como siempre, nuestro directo Marca Navarra, y desearos que paséis, pues, una tarde entretenida, una tarde divertida, y una tarde llena de deporte. ¡Hasta mañana! Aquí comienza Planeta América, con el mono Navarro Montoya. De González Catlán, el colectivo, a la cancha de Boca, por la luna, va soñando, hoy ganamos el partido.